José va, mira que le queríamos y que le echamos en falta cada día, pero yo soy incapaz de pensar en él sin que me llegue una sonrisa, sin sonreír cuando pienso en él, porque siempre era tan positivo y siempre era tan cariñoso, tan dulce, tan de venga ya, y siempre, en fin, podía estar refunfuñando y con el ceño fruncido por algo malo que había ocurrido y ocurrían cantidad de cosas malas, pero al final, siempre que pienso en él, no puedo evitar sonreír, o sea, siempre me viene, claro, estábamos hablando del asesinato de José Luis López de la calle, también lo relaciono con José va, yo, mis escoltas son policías nacionales y algunos a veces me toca que no han ido igual al País Vasco, cuando hay, bueno, si tocan de los que ya conocen mejor, bueno, yo soy un desastre, yo soy incapaz de guiar a nadie, entonces, cuando había atentados en Guipúzcoa y yo le llamaba a Joseba y Joseba me salía a buscar, recuerdo que en el atentado de José Luis López de la calle que nos fuimos allá por la mañana, yo quedé con Joseba abajo en el cruce, ando ahí para desde ahí subir, para que me dijera exactamente dónde estábamos, a ver, fijaos todo, o sea, todo unido en lo mismo, pero es verdad, él era un resistente, no, era, como decía Benedetti, un caso perdido, pues lo mismo que tú, hablabas con José Luis, pero poder, porque escribamos, pero seremos capaces de escribir de algo que no termine hablando de esto, de la política, de la dictadura, pues no, aunque escribáis cuentos o anécdotas o lo que sea, terminamos hablando de lo mismo y Joseba, pues era igual, estaba dedicado y decidido a ello y por eso hablaba de lo mismo y señalaba a los responsables, porque efectivamente en el asesinato de Joseba hay culpables, pero también hay responsables, responsables políticos que pueden seguir, pueden llegar a tener responsabilidades penales, hay responsables políticos, a los que aquellos días señalamos, por primera vez en la calle, porque con el asesinato de Miguel Ángel Blanco ocurrió una cosa muy extraordinaria, que la gente salió masivamente a la calle contra ETA, fue la primera, la gran primera vez que salió masivamente la gente a la calle contra ETA en todos los pueblos, no solo en las grandes ciudades, esa gente a la que no la volvía a meter a casa ni Dios, en cualquier pueblo que salió, no, no, luego nos desmovilizamos, pero aquellos primeros años creíamos que eso ya no tenía solución, por primera vez, solución en el buen sentido de la palabra, por primera vez la gente a la calle contra ETA, no solo los políticos, superando a los políticos y las convocatorias oficiales, muy por encima de la capacidad de movilización que podían tener todos los partidos políticos y todos los gobiernos juntos, muy por encima. Y el asesinato de ETA, del asesinato de ETA a Joseba, supuso un segundo paso, fue salir contra el nacionalismo responsable. El primero fue contra ETA, contra los culpables, y cuando mataron a Joseba salimos por primera vez contra los responsables. Y fuimos delante de Ajurianea con unos carteles que ponían ETA culpable, gobierno vasco responsable. También esa movilización la rompieron. Pero fue un segundo paso, de, oiga, aquí hay culpables y aquí también hay responsables. Y veréis, y con esto termino, porque se trata así un poco de que hablemos entre nosotros. Nosotros lo hicimos desde Bastalla, hicimos esa manifestación, fuimos a Ajurianea, en el funeral cívico, este que hicimos en Andoaín. No sé si algunos de los que estamos aquí nos acordamos todos, pero claro, decía Fernando que ayer estuvimos en Andoaín, en lo que se hizo, la familia organizó un acto de recuerdo a Joseba, y efectivamente el pueblo es que es eso, ¿no? Pero ha cambiado bastante. No se aprecia demasiado, sabemos que en el ayuntamiento ya no están los terroristas, cuando fuimos estaban los terroristas. Bueno, un año más tarde se negaron a darle la medalla de oro a Joseba como jefe de policía municipal, que había sido con el voto de Batasuna y del PNV, cabe recordarlo, y no se la dieron. En fin, han cambiado algunas cosas, ciertamente, pero lo revolucionario fue que hicimos un funeral típico en aquella plaza del pueblo de Andoaín y pusimos la bandera de España, cosa que no se había visto en aquel pueblo en la vida, vamos, yo creo que se preguntaban a ver cuál era, algunos, la bandera de España, la bandera pirata, por supuesto, la calavera, la icurriña, y más aún, sonó el himno de España. También sonó la internacional, también sonó adiós a las penas de abril, pero sonó también la marcha fúnebre de la Guardia Civil. Porque era una canción que a Joseba le gustaba mucho, y además la había oído tantas veces en los funerales de los compañeros de la Guardia Civil asesinados por ETA que pensamos, yo creo que con razón, que le hubiera gustado mucho escucharla, porque siempre, siempre la había gustado. Pero, ¿sabéis lo que significa eso en aquel pueblo? Bueno, todavía a mí me parece hasta mentira. Hace siete años, en aquel pueblo en el que, como muy bien ha recordado Cristina, ninguno de los atentados que se han producido en aquel pueblo, a ninguno de los terroristas le han detenido. Es un pueblo de chivatos y de cobardes, y de cómplices. Y allá hicimos aquello, oye, nadie se metió con nosotros porque son muy cobardes, por encima de todo. Pero nosotros digo, basta, ya hicimos todo eso, lo organizamos, la gente respondió, anda que no vimos llorar a gente en aquel funeral, y no era a nosotros. ¿Cuántos guardias civiles y policías nacionales yo vi allá llorar? Hay que entender, porque claro, oír en la marcha fúnebre de la Guardia Civil a cuatro chavales de la Guardia Civil que están allí destinados, intentando que nadie sepa que son guardias civiles, y allá vestidos de paisano en aquel sitio, en el corazón de la serpiente, allá escuchando eso. Pero yo quiero deciros que antes que nosotros, como basta ya, hiciéramos esa reivindicación política de la responsabilidad que habíamos hecho en manifestaciones y tal, pero referida en concreto a la responsabilidad por el asesinato de Joseba, yo estaba en la Capilla Ardiente. Quiero contaros esta anécdota. Yo estaba en la Capilla Ardiente, allá en el Tanatorio, y iba viniendo la gente, iba pasando por allá, por delante del féretro, y decían cosas, y bueno, se marchaban, y había compañeros de Joseba y compañeros del Partido Socialista, y amigos, que se quedaban allí un rato. A media mañana llegó el que era entonces presidente de la agrupación local del Partido Socialista de Andoain, que venía del pueblo, porque era un señor que estaba jubilado, y yo creo que es extremeño, o era, no sé si sigue viviendo, era ya bastante mayor, y bueno, se había enterado, y volvió Andoain, y llegó y se quedó allí hasta que se cerró la Capilla Ardiente. Entonces, iban viniendo gente, nos saludaban, y cuando vinieron los de la agrupación local, que vinieron todos juntos, se pusieron a llorar encima del féretro, y a, en fin, sinvergüenzas, cobardes, asesinos y tal, eran las palabras permanentes. Entonces, el viejo les agarró así y les dijo, no os confundáis, a Josheba le han asesinado los que se dicen buenos. A Josheba le asesinaron los que se dicen buenos. Fueron los que le pusieron allí para que otros les mataran. A Josheba le asesinaron las penas de abril y la luna del viernes sin ti. Si con la pleama se vuelve a nacer... A Josheba le asesinaron las penas de abril y la luna del viernes sin ti. A Josheba le asesinaron las penas de abril y la luna del viernes sin ti. Gracias.